No pasa cosa nada, tengo mucho miedo, que venga la mala, loca lleno rara, loca grita la hinchada, loca y canta conmigo, deja no pasa nada. No pasa nada, loca lleno rara, loca grita la hinchada, loca y canta tranquilo, deja no pasa nada. ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños Ruben Rada! ¡Ayer cumplió 60 pirulos, 80 pirulos de enero, gracias hermano querido por toda la música, mirá lo que es esto! ¡Feliz cumpleaños Ruben Rada! 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 ¡Impresionante la banda todo! ¡Despegado eh! ¡Despegado eh! ¡Despegado de la música de la vida de todos! ¡Muchos músicos los saludaron por las redes a Rada! ¡Impresionante! ¡Despegado uruguayos sino argentinos de todos lados! ¡Las redes se saturaron de saludos de todos lados! ¡Es un tipo muy querido Montes! ¡Muy querido! ¡Muy respetado! ¡Por supuesto! ¡Más un ídolo para todo! ¿No? ¡O vas a Fito Pá! ¡Los que quieras vos de Argentina y tal! ¡Rada! ¡Hugo esto lo otro! ¡Nosotros no le damos mucha bola acá como siempre! ¡Viste como somos acá! ¡Eh! 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 ¡Exactamente! ¡Fíjese yo! ¡Fíjese yo mismo! ¿Usted no es Montes? ¿Uno se siente valorado Montes? ¡Me siento valorado! ¡Pero yo camino por Buenos Aires! ¡Y no puedo caminar! ¡No puedo salir! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque lo reconocen? ¿O tiene miedo que lo roben? ¡No! ¡Por el frío! ¡Por el frío! ¡Por el frío! ¡Porque no conocen las calles! ¡No sé! ¡Ustedes sí más fin! ¡Ay! ¡La inseguridad que hay allá! ¡Bueno Peñarón! ¡Lomás! ¡Ganó Peñarón! ¡Volvió a ganar Peñarón! ¡Viene ahí! ¡Peñarón! ¡Eh! 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 ¡Ah, Gil! ¡1 a 0! ¡2 a 1! ¡Ganó Peñarón! ¡Nacional perdió 1 a 0 con Fénix! ¿Sabés que la pasé mal, no? Cuando me enteré de esto. ¡Nacional perdió 1 a 0 con Fénix! ¡Volvió Peñarón! ¡Y Peñarón le ganó 2 a 1 a Boston River con 2 goles de Abel Hernández! ¡Y se mantiene en la punta de la tabla anual! ¡A Abel Hernández ya le ha anulado tantos goles que ya hace un gol y ni lo grita! ¿Viste? ¿Se queda así? ¡Va a palvar! ¡Viste! ¡Va a palvar y se pone frente a la tele así cada vez que hace un gol! ¿No? ¡Se lo anulan todo esta vez! ¡Bueno, dos entraron! ¡Está imparable! ¡Imparable! ¡A ver! ¡Se destapó la joya! ¡Sí, sí! ¡No sé qué le había pasado! ¡Este! ¡Y este! ¡Y este! ¿Cómo eviste que en el estadio de la cancha de campeón del siglo había una raya hecha en él? ¡Cortaron! ¡Cortaron el césped de manera de cómo piensa Peñarón trazan las líneas del bar! ¡Exacto! Arrancaba finita y después se iban sanchando. Como una protesta a la cuestión. Habían trazado la línea toda torcida así. No, no fue eso, no fue eso. Fue que el canchero, el hijo, había perdido la escuadra. Entonces se la sacó del bolso al padre para ir a la escuela. ¡La arreglate! Y el padre la hizo como pudo, con un rodillo. Ese mismo bar fue el mismo que le hizo ganar en la apertura. Es raro, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta el quilombo! ¿Qué pasa con Liverpool a la final? ¡Con Defensor! ¡Con Defensor! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Voy a esperar qué pasa con Cerro hoy. Que va con Deportivo Maldonado. Cerro tiene que perder. Sigo, por no sumar puntos. ¿Y Rampla? ¿Rampla cómo va? Bien, bien, ¿y vos? Bien. Yo qué sé, mirá, a la altura. No sé. Marianita se vino a Rampla hoy, ¿no? Marianita sí, roja y verde. Qué linda, Marianita, que te queda. Antes no me gustabas, pero ahora sí. Bueno, microtráfico. Negocia en baja de pena la rendición ahora de cuenta, debe ser la rendición, negocian baja de penas porque la LUC generó un aumento de la prisión femenina y buscan modificarlo. ¿Vieron eso que entra una mujer con dos porros, con dos cuetes a la cárcel y la meten cuatro años en cana? De cuatro a dieciséis años es la pena. ¿Se entiende? Y hay otros degenerados que entran por hacer cualquier cosa y a los dos años están afuera. El narcotraficante, la taona, le dieron dos años y le encautaron doscientos treinta y cuatro kilos de cocaína. De cocaína. Había estado preso anteriormente, además, ¿no? Los otros, este, el argentino, el que fue el balseo que tenía en la casa allá arriba, están en presión domiciliaria en la mansión, tranquilo. Y a esta pobre piba, entonces, muy bien, hay que revisar esto rapidito. Tampoco, ahora empiezan con reuniones, que se juntan, que consultan, que no sé qué, y pasan cuatro años más y sigan. Y ahí le tienen que dar el alta. ¿Eh? Dentro de cuatro años le dan el alta. No, además hay que pensar que la mayoría son mujeres a cargo de niños, solas. Está, que cometen un error, es verdad. No, no, nadie está diciendo que está bien. Claro, o las amenazan para que lleven eso. O bueno, o estén en un contexto donde, no digo que los obliguen, pero que es muy delicado, entonces, no es que no tengan una pena, sí, pero que eso no signifique que los niños se queden sin su mamá, que tengan que ir al chau. Y además, comparando con los otros bandidos, estos que no caen nunca, estos océanos, todo eso no caen nunca o caen alguno. No caen nunca. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Viste que el alemán, pam, 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 no pasa nada. Y una botija va con un coso y, ¿eh? ¿Domiciliaria? Claro, papá, domiciliaria, arreglan pena eso que van y si confiesan te vas por tu casa. ¡Qué bárbaro! Bueno. Las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la rosa no cae a la ley igual que un niño. ¿Por qué te vas? Ah, va, ¿por qué te vas? Me serví a mí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Catalina, ¿por qué te vas? ¡Ay, no! ¿A dónde se va? Cabildo Abierto busca retener a militantes descontentos que se alejan del partido liderado por Manini y Río. Empezaron a ir a varios lugares, sí. Empezaron a ir varios militantes. En este caso de Cholo, caso de Pedro, que también está siempre con Cabildo. ¡Cedate una vivienda! No se tienen por qué ir, muchachos. Párenme un poquito. Pedro, pensalo. Después de lo de Irene Moreira en el ministerio, ¿qué pasó? Mirá, Edu también, que estaba con Cabildo. Mirá la cara, está... Está triste, está llorando. Yo lo vi hoy. Está triste, Edu. Yo lo vi hoy. No te vayas, esperá un poco. Esperá que lea esto. Se retira la cuartel de invierno. No, después de lo de Irene Moreira, que en el ministerio que dio alguna vivienda, sí, algún amigo, tampoco le dan un color. ¿15 viviendas? ¿15 viviendas? ¿Qué son 15 viviendas? Que además no son casas como la mía. Son casas de pueblo. Entonces, desde que Irene hizo eso, se dividió el partido. Hay muchos adentro que dicen, pá, esto no, y no sé qué. No solo esto, Montes, sino también la forma en la cual se han parado. Ah, como que estaba todo bien. Cómo Manini sale a trancarle al Ejecutivo. Hay muchas diferencias. Muchas diferencias. Y entonces, dijeron, no, no, esto no. Y algunos se fueron incluso. Ya se fueron, algunos se fueron con Gandini. Gandini, sí. Hay que saber elegir, eh. Gandini, Manini, bueno, son parecidos. Que lo tiró. Y hay otros que quieren hacer agrupaciones adentro, ¿no? Como... Nuevas. Claro, nuevas, nuevas. Raffo lanza su agrupación propia. ¿Quién? Raffo, Laura Raffo. Pero no es de Cabildo, ¿verdad? No, no, le estoy hablando de cosas nuevas que Raffo va a lanzar su sector. Una agrupación. Ah. Y estamos muy entusiasmados. Bueno, este... Así que estaban Domenech y Manini, están buscando la forma de retener. ¿Y cómo podrían hacer para que no se vayan? Ya le comento enseguida, señora periodista. ¿A una campaña de fidelización de socios? Justamente, señora periodista Tori Bergarista. No, ¿sabes qué me dices? El plan es así. Aquellos que estén descontentos, les comunico que antes de irse del partido, le ofrecemos un concierto de despedida de tres horas a cargo de la pianista Irene Moreira. Quiero ver si se van. No se vayan, muchachos. No se vayan. Y piénsenlo. Este, bueno, en Eslovenia. Eslovenia. ¿Fueron ahí a tocar con los nietos? ¿Qué pasó? Fuimos con nietos de futuro en Eslovenia. Ajá. ¿Sabés el capote que hacíamos? Las eslovencias. Las eslovencias. Se nos tiraban arriba las eslovencias. Cuando yo le decía al Coco, pará con mayonesa, todo eso, cantate el román, el román, el romántico. Y ahí aparecía el Coco y... Y claro, de goteo, ligaba yo también. El efecto goteo. Lo que rebotaba ahí, ¿y para dónde iba? Para el viejo y querido. ¿Qué ficha que tiene atrás en el diario? ¡Fuah! Mirá qué ficha acá. Cayó el famoso delincuente que robaba estaciones de servicio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo no? Se ve acá. Nombre Juan Chiuñi. Uní. El famoso ladrón de gallinas lo ha encontrado. Pobre Juan Chiuñi. Un abrazo, Juan Chiuñi. Este, bueno, en Eslovencia, cientos de cisnes tuvieron que ser sacados de un campo de amapolas. ¿Eh? Ay, ya lo pobre ganso. Eh, esta madre, ¿cómo es? Cisnes. Los pájaros se volvieron adictos a los efectos narcóticos de esa planta y continuaban regresando a los campos. Claro. Ya vivían ahí. Dice vos, nos quedamos acá. No se paga mucho dinero. Claro. Entraron como cisnes y miraban como ganso, más o menos. Bueno, continuaban regresando a los campos al no poder emprender el vuelo. ¿Qué encajaba la amapola de esa? Ay, monte. Quedan así, mirá. Tenemos que ir, tenemos que emigrar para el otro continente. Emigra vos, Gil. Me voy arrastrando así. Este, bueno, este, entonces empezaron, mirá lo que hicieron, al no poder emprender, tuvieron que ser llevados a otra localidad para empezar un proceso de desintoxicación. Rehabilita, claro, una clínica de rehabilitación para... Pobrecito, qué horrible. Qué horrible. Ay, me imagino los campos de soja acá. No, no se mueve un animal, todo duro ahí. Qué horror. Pobrecito. Así que los llevan a desintoxicación también a los gansos y a los cisnes. Se dan la calentura a los cisnes. Vos, ¿qué me llevas? Dice. Es lo mismo que yo te llevar a la presa vos por el ribotril que te tomás. Por los porros que te fumás, por la cerveza. Qué horrible. Vivir y dejar vivir, decía el cisne. Bueno. Qué horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué le cansas? Ah, mirá qué barra que llegó. Arriba. Bueno, señores, pelea de pareja. Él no le daba el celular a ella. Y ella le arrancó el pene para que lo soltaran. No. Ay, Dios mío. No parece mucho. No está mal. ¿A usted le pasó alguna vez? ¿Qué dice? ¿Yo qué? Monte. Monte. Catalina. Me parece algo que hace pensar. Un poco desmedida la medida, ¿no? Algo me hace pensar que tenía algo que no quería que yo viera, ¿no? Ah, me hace pensar también a mí. Sospecho. El hombre regresó. El hombre regresó borracho de una salida nocturna el viernes 7 de julio. No habrá sido vos, González. Qué horror. Qué peligro, ¿eh? Qué peligro. Llegó ocho borra. La mujer sospechó una infidelidad y procedió a revisar el celular de su esposo. Ay, justo hablábamos de eso el otro día. Cuando éste intentó recuperar su aparato. ¿De qué hablábamos? El celular. Sí, ¿cuál de los dos? La mujer lo agarró por el pene y tiró de él muy fuerte. Ay, ay, ay. Ay, por favor, qué sensación. Y tiró de él muy fuerte. Ay, no, pobre hombre. Tiró de él muy fuerte hasta que soltó. Ay, sí. El teléfono pone acá en paréntesis. Acá mismo dice en paréntesis. Ay, qué horrible. Se cambió de tecnología, claro. Ahora pasó a la 5G. Si lo dijiste vos, vení, vení. Ay, da la cara, papá. Metés mecha de costado. Ay, no, no. Qué horrible. Cuando llegó, cuando llegaron la emergencia, el hombre no quería ser atendido por eso. ¿Por qué? Por lo de la emergencia. No, no quiero, no quiero. Estoy bien así. No. Estamos todos locos. No, esto es lo peor, esto es lo más increíble. Fueron los bomberos. ¿Ustedes los bomberos, vieron? ¿Quiénes los convencieron de ir al hospital para que lo operaran? ¿Qué hacían los bomberos? Y bueno. Y bueno, ¿qué hacían con la manguera para apagar el incendio? Manejan bien la manguera. No entendí qué hacían los bomberos ahí. Ay, qué horror. Problemas de manguera. Y si hay problemas de manguera, vamos nosotros. Ay, qué horror. Hoy arrancamos. ¿Esto está? No. Y falta todavía la pregunta de Cuca. Ay, no. No, Monte, ¿usted entrega el celular? ¿Eh? Ay, pensé que la pregunta se le habían tiroñado. Esa pausa fue letal, ¿eh? ¿Usted deja leer su celular? La pausa fue letal. Disculpe, Cuca, pero yo no hablo de mi vida privada. ¿Marta sabe la clave? Marta sabe la clave. ¿No te acuerdas que hay gente que le refiere a la muerte que le mire en el celular? No, ahí viene la pregunta de Cuca. Y a usted, ¿le han tirado fuerte, Monte? Ay, no. Sí, me han tirado fuerte. Ay, Monte. Y me dolió mucho. Me dolió mucho. Lo debo reconocer. Pero, ¿sabés? Que tengo la... ¿Cómo se dice? Capacidad. La mortaleza. La potencia. O sea, como hoy tengo el consuelo de que fue por una buena causa. ¿Pu? O no fue en el sexo. No fue en el sexo. ¿Y cuál fue la causa? ¿A dónde va esto? Tal vez una señora que se había caído en el jive. Ay. Qué guaráquen. Qué guaráquen. Háganse la imagen y estreme. Bueno, señoras y señores, este es un lunes para visión. Hoy empieza la semana. Aprontese, Rocha. Que voy para Rocha, ¿eh? En estos días le digo qué fecha. Y le voy a decir nada más esto. En mayo visité parques. En junio visité museos. Y en julio, iglesias. La cagué con el último. La cagué con el último. Ay, ay, ay.